Hola amigos de Vamos Deportes, bienvenidos a este Facebook Live con las proyecciones de la NFL. Una oportunidad más para que Octavio Seguera no se equivoque. Una oportunidad más, finales de conferencia. ¿Cómo estás Octavio? Muy bien, muy bien. Lo veo un poco alzado, pero de verdad que usted no arriesga. Usted no arriesga y no le veo por qué la actitud de... Bueno, deja, comparto este link para que la gente pueda comentar los errores que has tenido. Pero han sido varios, si se acuerdan. Los invitamos, obviamente, a estar en Facebook, en Vamos TV, en Twitter, vamos-deportes, en YouTube, pueden ver nuestros videos y en nuestra página oficial de vamosdeportes.com. Ahí nos pueden acompañar a ver todos estos videos, más predicciones de otros deportes, como la Liga MX. Que también te va bien. Donde tampoco he fallado. Tampoco saludos Aldo y Betina, espero que estén bien. Y bueno, Octavio, empezamos con la conferencia nacional. Que de acuerdo a tus pronósticos, esto debería ser Seattle contra Dallas. Sí. De acuerdo a tus pronósticos. Sin embargo... ¿El de Seattle no cuenta? No, no, no. Esos fueron tus pronósticos. Pero es que Seattle fue como un agregado. De hecho, no teníamos nada. Bueno, te equivocaste igual. Te equivocaste igual. Entonces, pero vamos a hacer Falcons que reciben a los Green Bay Packers. Sí, señor. Un partidazo de dos equipos que están jugando su mejor fútbol americano de la temporada. Y para Atlanta, nostalgia, ¿no? Último juego en el Georgia Dome. Sí, y tienen a Mary Ice, que ha tenido un gran año. Siempre muy criticado. Lo criticó, es más, a alguien la semana pasada. La semana pasada. Diciendo que en play-offs no existe. Sí. Y creo que te quedó calladito, ¿no? Mary Ice. Y bueno, lo que hizo Aaron Rodgers. Mary Ice. Lo que hizo Aaron Rodgers. Es impresionante lo que hace este corebate. Estaba sudando frío. Sudando frío. Sí, está bien. Porque Dallas, cuando Bailey empata con ese gol de campo, yo dije, ay, aquí score, ay, aquí score. Bueno, aquí score tampoco se arriesgó demasiado. Era 50.1 a favor de empacadores por 49.9 de Dallas. Qué cerca. O sea que lo más cerrado posible. Y ese juego fue muy cerrado. Sí, sí, verdad. Esta predicción o estas probabilidades, mira, dan Atlanta como favorito, 51.7 como favorito del local. Wow. Mientras que Green Bay, 48.3. No puedo esperar para ver. ¿Para ver? Sí, no, no, me llamaría la atención. Por fíjate algo, 51.48. Y llama la atención saber cómo va a ser el impacto que va a tener. Porque esto va a ser un duelo de lanzadores. Y no es béisbolero lo que estoy hablando. Muchos puntos. Estamos hablando de ofensiva. La comparativa de los mariscales debe ser muy, muy... Debe ser similar. Sí. Vamos a ver, mira, ahí está. Y mira, sí, Atlanta, directo. Matt Ryan, 335 yardas por aire. Mientras que Aaron Rodgers, 280. Llama la atención que no esté por las 300 yardas. Pero mucho mayor efectividad Aaron Rodgers a la hora de los touchdowns. 2.1. Dos touchdowns, mientras que Ryan se queda en 1.5. O sea, que va a ser más efectivo Green Bay por aire que Atlanta. Aunque las yardas de Matt Ryan es... A eso se van a dedicar, ¿no? A lanzar. Sí, claro, por supuesto. Es su mejor arma. Si tiene a Julio Jones allí para eso, obviamente que va a tener que apostar por el juego aéreo. Entonces, su factor sorpresa va a ser el propio Aaron Rodgers. Quizás corriendo Aaron Rodgers en un tercer down. Quizás estirando un cuarto... Un cuarto... Un cuarto... Una cuarta oportunidad. Final de conferencia. Es lo que mejor hace. Si está allí... Es lo que mejor hace. Si está cerca de la línea, lo va a hacer. Aaron Rodgers es muy bueno en la zona de protección. Sí. Pero cuando sale, es espectacular. Ahora, Jordi Nelson no juega. Al parecer no va a estar al 100%. Si lo hace, yo creo que no sería el mismo Jordi Nelson. Pero a ver, ¿cuánto extrañaron a Jordi Nelson esta semana? No, claro, con Cook y con Cup. Es algo muy similar a lo que son los Patriots. Sí. Es del otro lado. Es un cuerpo de receptores muy versátil. Exacto. Que juegan todos... Cada uno juega en diferentes posiciones. Entonces, pues, suplir a Jordi Nelson, que en el papel no es fácil. Exacto. Lo hicieron muy bien. Lo hicieron de maravilla con Novatos. Con el ala cerrada fue pasos más largos. Es una atrapada sensacional. Sí. De Cook, ¿no? Y acuérdense, él es el ala cerrada de este equipo. No es un receptor abierto. No, no, no. Es el ala cerrada. ¿Te gusta ese nombre? El tight end ala cerrada. ¿Y ese es el español? No, 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 yo sé, yo sé, pero... Son las traducciones, una de las más cómicas que más... Son de las que más me gustan. Sí. De verdad que sí, sí. Pero tú dices running back y corredor hace sentido. Pero bien, pero es lo que tú dices. Ahora, bueno, la hora de la verdad. Me voy a ir con AkiScore. ¿Te vas a ir a favor de Atlanta? Sí. Sí, me voy a ir a favor de Atlanta. Me ganó la nostalgia. Es el último partido. Atlanta no gana nada desde el 95, que ganaron los Bravos una serie mundial. No, me... Un poquito nostálgico aquí. Juegan en casa, que en el partido del antecedente no estaba, por supuesto, alguno de los jugadores... Bueno, Jordan Nelson no estaba, que no va a estar tampoco en el partido anterior. Cook no estaba en ese juego, que Atlanta le gana a Green Bay. Pero me voy a ir con Atlanta, porque ciertamente el señor Julio Jones va a ser figura. No me voy a caer el cuento de Mary Ice todavía, a pesar que pueda ganar el MVP, porque es una liga de corebacks, donde los corebacks son bastante populares. De los cuatro corebacks de élite que están en estas finales de conferencia, hay que estar claro que el de menos historia es Ryan. Sí, es el único que no ha ganado Super Bowl. Y en el mejor momento puede estar allí quizás un mejor momento que Big Ben, pero... A ver, y tú lo dices, es el que menos historial tiene, pero probablemente es el MVP del año. Entonces, es difícil apostar en contra de Matt Ryan. Es difícil. 51-48 le da, bueno, prácticamente 52, 51.7. Sí, 52-48, digamos. Bueno, yo me voy a ir 51, 50.9, voy a decir yo. O sea, que otra vez se decide al final. Se decide al final, espero. Mira, yo, un punto que aquí me asusta es mi apuesta. Mi apuesta es, y lo digo, quiero ver a Aaron Rodgers en el Super Bowl. Ok. Por eso me voy con Green Bay. Ah, te vas con corazón. Ok. Es válido. Con corazón y porque creo que tienen el mejor equipo en la conferencia nacional. Todo el año lo han tenido. Tuvieron una mala racha en medio. Pero ya van ocho semanas que no pierden en fútbol americano. Profesional, en todos los partidos los tenían que ganar todos. O sea, ningún partido podían perderse. Ni terminados. Por eso ganan la división. Exacto. Ganan la división, ganan su primer partido como local, van al mejor equipo en cuanto a récord, que era Dallas, y les ganan también. Entonces, yo por eso voy con Green Bay. Green Bay, y te lo dije la semana pasada, Dallas ya había jugado su mejor partido. Creo que, y jugaron un gran partido. Green Bay todavía no había jugado su mejor partido. Pero crees que jugaron tan bien, es decir, si puedo hacer entendible la pregunta. Porque tú crees que jugaron los Green Bay Packers mejor de lo que jugaron contra los Giants ante Dallas, y Dallas por ser tan bueno, es que el partido fue tan cerrado. Sí, Dallas es mejor equipo que los Giants. No fue que los Packers bajaron el nivel. Por la manera en que dominaron contra los Gigantes, y después cómo le costó ganarle a Dallas. La diferencia es que tuvieron una ventaja muy cómoda contra Dallas, que lo tuvieron contra Gigantes, y Gigantes ya no hizo nada. Exacto, Dallas vino atrás. Y Dallas aquí, no sé si fue por el apoyo del público, porque son novatos, y decían ¿sabes qué? Tenemos que... Hicieron un extra que hicieron el partido tan parecido. Lo único que me asusta de este partido es, tú lo mencionaste, Julio Jones. Julio Jones hizo ver a Richard Sherman y a Legion of Boom como amateurs. ¿Legion of what? El peor punto de los empacadores es la defensiva. La defensiva. Y ahí es donde Julio Jones, que es uno de los mejores receptores, top 3 de la NFL, puede brillar. Si él tiene un partido como sus características, y como lo ha demostrado, va a ser un partido muy cerrado, que se puede definir en los minutos finales, y eso puede pasar lo que sea. El que tenga el balón en el último minuto. Pero yo me mantengo, me voy con Green Bay, 55% de probabilidades para Green Bay, 45% para Atlanta, aunque sean locales. Alguien que está contigo es Daniel García, que te manda saludos y dice, Atlanta es favorito. Parte con lo favorito. Un abrazo, un abrazo, Daniel, ahí estamos. Aquí's Core está contigo, Daniel está contigo, y Octavio, que no le ha atinado a nada, está con la plata. Ay, 50%, 50%, 50, 50, tampoco es que nada. Es un partidazo este de Green Bay, Atlanta, pero el que más me emociona, el que más me cautiva, es Pittsburgh visitando a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ok. Como tú lo dices, dos corebacks que han ganado el Super Bowl, dos franquicias de mucha historia, bueno, los Steelers con más historia, pero... Pero la historia reciente son los Patriots. Son dos de los equipos con más Super Bowls ganados en la historia de la NFL. Pittsburgh visitan a Nueva Inglaterra. Aquí no hay ningún secreto entre estos dos equipos. El odio está ahí, y ya lo demostró Mike Tomlin, gracias a un video de Antonio Brown. Sí, es que por cierto... Para mí es la clave. Eso es la clave, no puede hacer eso un jugador... Pero tú te preguntas, si es superestrella lo hacen, porque ven acá, ¿tú crees que Tomlin va a sentar a Antonio Brown? No, 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 no. Pero entonces por eso lo hace Luis, porque él sabe quién es. No, pero no tiene nada que ver si Antonio Brown va a jugar o va a brillar o no. Hay una duda en este equipo. Es lo único. Yo siento que con eso se pierde confianza entre todos. Ya Tomlin salió y regañó a Antonio Brown, dice, eso no se hace, yo no me debería haber expresado así. Ben Roethlisberger salió a hablar y dijo, Antonio Brown no puede hacer esto. Me hubiera gustado más que Antonio Brown estuviera escuchando a Tomlin, y después el que habla, después de Tomlin, salió. Claro, porque es que el video era él mismo grabándose y estaba detrás. No poniéndonos caso, no haciéndonos caso, y además demostrando lo que se hace en el vestidor, en algo que es sagrado para los jugadores de la NFL. No, eso no se hace. No, en cualquier deporte profesional. Sí, sí, pero en este caso la NFL, y dieron eso. Para mí esa es la gran diferencia, y por eso este número. Yo no creo que el partido sea tan abierto, pero aquí es con la 73% a los Patriotas, por 27 a Pittsburgh. Te digo, antes de que saliera ese video, yo me hubiera ido con Pittsburgh. Porque lo que está haciendo la defensiva de Pittsburgh, y lo que vi que le hizo la defensiva de Houston a los Patriotas, que fue sacar de sus casillas a Tom Brady, creo que Pittsburgh es más capaz de hacer eso a Houston. Y si te pones a ver en cuanto a figuras, compactas de figuras, tienen el famoso Big 3, el trio de la B, y sabemos de Edelman, sabemos de lo que puede ser a Mendola, está bien, pero no hay tres estrellas o superestrellas del juego en New England como si las hay en Pittsburgh. Porque estamos hablando de Brown, estamos hablando de Le'Veon Bell, y estamos hablando de Big Ben, que puede ser media máquina como tú quieras, pero sigue siendo un quarterback de élite. Han tenido gran post-temporada, veamos los números, a ver qué tal, qué se espera contra un equipo mucho más completo, que son los Patriotas. Tom Brady menos de 300 yardas. Tom Brady menos de 300 yardas. Sí, porque la defensiva de Pittsburgh mete miedo y lo van a presionar. Algo que no le gusta a Brady, y esto, no le gusta que le peguen. No le gusta. No le gusta que le peguen. Los golpes que recibió con Houston le metieron dudas. Y aunque ganó el partido bien y cómodo al final, no fue el mismo Tom Brady de toda la temporada. Sí, es verdad, tienes razón. Pittsburgh es muy capaz de hacer esto con los linebackers, con los blitz, con lo que están haciendo por afuera. Sí, no, y los equipos especiales. Es un equipo que te pega y que te causa un poquito de dudas. Yo creo que Tom Brady no va a estar cómodo en el partido, aunque sus números son 2.2 touchdowns por aire. Eso es que va a ser efectivo el señor. El lado de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, 320 yardas. Sí. La Avión Bell, ahí es la diferencia. No lo van a dejar correr a la Avión Bell. Es lo que hace Bellichick. Detiene a tu figura. Sí. Y él dice, prefiero que me gane Roethlisberger a que me gane la Avión Bell. Sí, sí, sí. Y va a hacer que Ben Roethlisberger tenga un gran día, que ya saben que va a tirar una o dos intercepciones. Porque eso hace Ben Roethlisberger, es lo que hace. Entonces, van a tratar de detener a la Avión Bell y por eso sus números, ¿no? 60 yardas por tierra para el mejor corredor de la NFL. Exactamente, y vamos a tener entonces que ver de qué está hecho. De Angelo Williams a el caso de Antonio Brown, que sí, obviamente, mantiene unos números bastante respetables en cuanto a las recepciones se refiere. De hecho, está muy por encima de lo que es Julian Eldeman y Martellus Bennett. Martellus Bennett, que de alguna u otra forma, no es que haga olvidar a Rob Gronkowski, pero sí está haciendo el trabajo lo suficientemente bien para llevar a este equipo al Super Bowl. Ahora, me voy a ir con los patriotas porque quiero ver a Tom Brady en el Super Bowl. Quiero ver reivindicándose a Tom Brady el mejor coreback de todos los tiempos, en mi opinión. Y quiero verlo otra vez en el Super Bowl. A pesar de la molestia que eso pueda causar para a los que le cayeron encima por el tema de los balones desinflados. Y estoy seguro que de lograr el pase al Super Bowl, vendrá el hashtag y las redes sociales totalmente para recordarle a Brady lo que pasó en aquel Super Bowl contra Seattle Seahawks. Me gustaría verlo reivindicándose a Brady. Por eso me voy a ir con ellos al Super Bowl. Más allá del número, no voy a ser tan exagerado. De hecho, creo que lo gana New England en la segunda mitad. Al halftime puede estar empatado a favor de Pittsburgh. Creo que Pittsburgh puede presionar muchísimo a Tom Brady. Y cuidado, porque ganaron con seis goles de campo. No les hizo falta el touchdown para ganarle a Kansas City. Así que, y ojo, ahí tiene mucho que ver Big Bang y tiene mucho que ver de Angelo Willis y también el señor Le'Veon Bell. Porque hacen los drives necesarios, corren las yardas necesarias o lo suficientemente necesarias para llegar a la distancia de gol de campo y te matan. Después todo es trabajo defensivo. Si la defensa hace ese trabajo fuerte y unos goles de campo le bastan a Pittsburgh, insisto, lo va a ganar New England en mi opinión. Pero lo gana en la segunda mitad por un tema de ajustes y creo que se vio ante los Texans. Aunque los Texans no tienen nada en comparación a los Pittsburgh Steelers. Pero se nota que se adaptaron a lo que trajo Texans a la mesa y por eso lo descifraron en la segunda mitad. Recordando que los Texans inclusive llegaron a estar 14 a 13 ante los Patriots. Entonces, por esa cuestión de ajustes lo va a ganar New England en mi opinión, pero lo gana en la segunda mitad y no creo que sea tan abierto. Sí, a mí se me hace que la probabilidad es demasiado descarada. Sí, muy amplia. O sea, 73% para New England sobre Pittsburgh es muy abierto. Muy amplia. Pero sí ganan los Patriotas. Sí. Creo, te digo, yo tenía ganas de apostar a Pittsburgh, creía que iba a ganar Pittsburgh, pero creo que hay una distracción de internet. Yo no soy mucho de eso, yo creo que todo esto es más distracción de la prensa, más distracción de los aficionados que dentro del equipo. Pero siento que lo hizo en el peor momento. Si esto lo hacen la semana 2, la semana 7, no juega y no pasa nada. No pasa nada. Pero que lo hiciera a una semana del partido más importante de la temporada, que es una de tus figuras, que ahora tu entrenador en jefe y que tu coreback tienen que salir a defenderte o a defender la situación o a culparte, que fue lo que hicieron. Creo que Antonio Brown, que es un jugador muy volátil, va a querer lavar esa imagen y va a querer dar un partidazo. Y el problema de Antonio Brown, en mi opinión, es que por querer hacer tanto, no va a ser lo que debe hacer. Lo que debe hacer. Y ante New England no puedes cometer errores. Yo por eso me voy Patriots, Tom Brady regresa al Super Bowl. Sí. Bueno, si se te da. Y a mí me da el partido que yo quiero ver, que es Tom Brady y New England contra Green Bay y Aaron Rodgers en Houston. Va a ser interesante, va a ser el Super Bowl soñado. Y yo creo que, oye, si lo de New England, perdón, lo de Green Bay contra Dallas, 48 millones promedio en televisión, no quiero ni pensar lo que pueda hacer Brady versus Rodgers. Sí, porque son dos de los corebacks más atractivos para ver. O sea, cómo juegan y cómo las jugadas que hacen no las hace nadie más. Exactamente. Entonces, verlos en un Super Bowl sería estupendo. Esa es mi predicción de Super Bowl. La tuya es Patriotas contra Atlanta. Contra Atlanta Falcum. Ahí está. Entonces, ahí está, señores. Ya saben, les recomiendo que me hagan caso a mí, que no me he equivocado. Estábamos con Haki Score. Octavio dice que se juega, que apuesta a lo grande. Ahí está. Hoy se fue con las fáciles. Sí. Hoy se fue con las facilitas. Ya veremos la próxima semana cuando estemos hablando de mi predicción. De tu predicción. Patriotas Packers. Ok, perfecto. Entonces, señores, gracias por acompañarnos en esta predicción. En este Facebook Live de Vamos Deportes con las proyecciones de NFL. Los invitamos a que se mantengan en Facebook, en Vamos TV. Sí, sí. También pueden visitar en Twitter, Vamos-Deportes. En YouTube para ver otros videos con nuestro compañero Aldo Medina. Exactamente. Los reportajes del béisbol cubano. Ahora vamos a grabar, vamos a ver. Hay mucho contenido de Lucha Libre. Sí, señor. Proyecciones de la Liga Mexicana. Y, obviamente, entren y visiten VamosDeportes.com en la página de internet, donde pueden saber todo lo que tenemos en esta página, donde tratamos de promover el deporte. Claro. De apostar, de divertirnos un ratito. Por supuesto. Octavio aprenda de NFL. No, soy adivino. No, 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 no sabe. Señores, gracias y nos vemos la próxima semana.